El juego siempre es cultura, ya que abarca todos los parámetros que conforman la misma, creatividad, diversión, aprendizaje y relaciones personales. Por eso, lo lógico sería potenciarlo, estudiarlo y prestarle atención del mismo modo que se hace con otras ramas. El gran Albert Einstein afirmaba que el juego es la forma más elevada de investigación. Además, siempre constituye un antídoto perfecto contra el individualismo, el pesimismo y la falta de empatía que en demasiadas ocasiones se instala en nosotros al convertirnos en adultos. Disfruta otra vez como si estuvieras merendando pan con chocolate. Descubre curiosidades e historias de tus juguetes preferidos con nostalgia retro. Ya decía Platón que se puede descubrir más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Por Chrome. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!